Como dice el versículo 24 Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos Amén Pueden sentarse Le voy a confesar algo hermanos Este Este es uno de los textos que más me gustan a mí Uno siempre tiene textos preferidos Y a mí este texto me gusta mucho Y usted se preguntará por qué me gusta ese texto Porque en ese texto yo encuentro una seguridad Y yo quisiera que usted compartiera esa seguridad conmigo Y es que el Señor nuestro Dios despliega todo su poder No Es Algo que Uno Deba pasar por alto Que él despliega todo su poder Con un objetivo Guardarnos sin caída Entonces yo le quiero compartir a los jóvenes Este pensamiento Que Tanto usted como yo Usted está joven Está comenzando Tiene todas las fuerzas Pero Bueno Yo también estuve joven Y ya me he hecho Unos cuantos años Encima Tengo 70 Pero He podido Experimentar en mi vida Esta realidad El que me tiene aquí Delante de ustedes No es Fernando López El que me tiene aquí Se llama Jesucristo Él ha sido poderoso Para guardarme Sin caída Y él es poderoso Para guardarte a ti Sin caída Entonces yo quisiera Que pensáramos eso Y es que la obra De Dios Que es la misma obra Del Espíritu Porque El Señor Es el Espíritu Es Perfecta A favor Del creyente Y yo diría A favor Del joven creyente No es a medias No El Señor No hace las cosas A medias Señor Que Nosotros tenemos Que es el único Dios Hace las cosas Perfectas Entonces Él no solamente Lo redime a uno No solamente Lo lava De sus pecados Sino que Nos hace Morada De Él Eso es Algo Extraordinario ¿Cierto? Mire Yo siempre he dicho Y lo comparto Con ustedes Que el Señor No necesita Una casa El Señor No necesita Una casa No existe Una casa Lo suficientemente Grande Para poderlo Introducir A Él Salomón dijo El cielo De los cielos No te pueden Cuanto menos Esta casa Que yo he edificado Entonces No necesita Casa Ninguna Casa Ninguna Es lo suficientemente Grande Para contenerlo A Él Pero Él Pero Él Se está Construyendo Una casa Increíble ¿Cierto? Y sabe Cuál es la casa De Él La iglesia Así lo cantamos ¿No? Esta es La iglesia Del Señor Casa De Dios Puerta Del cielo Él se está Construyendo Una casa Para morar Con nosotros ¿Durante Cuanto tiempo? Durante La eternidad Entonces No solamente Nos redime Es decir Pagó el precio Por nosotros No solamente Nos lavó De sus pecados Sino que además Nos ha hecho Su casa Nosotros Somos una casa Colectivamente Hablando Pero también Somos una casa Individualmente Hablando Usted joven Que está ahí Sentadito Usted es Casa de Dios ¿Cierto? Porque nosotros Somos el Templo Del Espíritu Santo Pero como dije Que el Señor No hace las Obras a Medias Él No solamente Nos perdona Sino Sino que nos Concede El vivir No una vida Derrotada No De vivir Una vida En victoria Para vivir Para vivir en victoria Es necesario Vivir En el Espíritu Por eso El título De esta enseñanza Es La vida En el Espíritu Y fíjense Y fíjense que Hay textos Que le Aseguran a uno Esta Gran Realidad La Biblia Dice Estando Persuadido De esto De que Está convencido Pablo De que El que Comenzó En ustedes Jóvenes La buena Obra El que La comenzó La Perfeccionará ¿Hasta Cuando? Hasta el Día de Jesucristo Y mire Hermanos Ustedes Son líderes De jóvenes Muchos Otros Hacen Parte De El grupo De los jóvenes Locales Ustedes Se han dado Cuenta Conmigo Que hay Jóvenes Cristianos Que no Viven En victoria Que no Viven En el Espíritu Pero Yo quisiera Que esta mañana Dios me ayudara Para Comunicarle A ustedes Que es Vivir En el Espíritu Y Como Porque a veces Predicamos El que Pero yo creo Que ustedes No solamente Necesitan Saber El que Ustedes Necesitan Saber El como Porque usted Me puede Decir Bueno Esto está Muy bonito Pero Y como Yo Como Hago Yo Que 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 El Espíritu Porque Es Que Hay una Realidad Hay dos Formas De Vivir Un Cristiano Un Joven Cristiano Tiene Dos Formas De Vivir Número Uno Bueno La nombro De primero Pero no es Que sea La más Relevante Tiene dos Opciones O vivir En la carne O cual Es la otra Vivir En el Espíritu Póngase En un Diez Han Contestado Muy bien Entonces Tiene Esas dos Formas De Vivir Y Uno Escoge La forma De Vivir Yo quiero Decirle Hermano Joven Que una De las Cosas Que Dios Hizo Cuando Creó Al Hombre Fue Darle La Capacidad De Decidir Y Dios Respeta La Decisión De una Persona Dios Es el Ser Más Déjeme Decirlo Así Más Caballeroso Que Existe Él Respeta La Voluntad De una Persona La Única Puerta Que el Señor No Derriba Es la De la Voluntad La Biblia Dice Yo Estoy A la Puerta Y Llamo Y No Dice Que Tumba La Puerta Dice Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entonces ¿Quién Es el Que Abre La Puerta Yo Soy El Que Abro La Puerta Él No La Tumba Él Podría Tumbarla Pero No La Tumba Respeta Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Cenaré Con Él Y Él Conmigo Por eso Es Que Adán Y Eva Tomaron Una Mala Decisión Ellos Tenían La Capacidad De Decidir Algunos Dicen Bueno Y si el Señor Sabía Que Iban A A Fallar Porque Porque Lo Permitió No Es que El Señor Creó al Hombre A su Imagen Y Semejanza Y Y Una De De La De De El Señor Es La Capacidad De Decidir Él Decidió Salvarnos Y Nos Salvó Eso Fue Una Expresión De Su Voluntad La Biblia Habla De La Voluntad De Dios Él Dijo Quiero Salvarlos Y Se Fue Hasta Jerusalén Fue Crucificado Fue Sepultado Resucitó Y La Máxima Expresión De La Voluntad De Dios Uno La Encuentra En La Obra Del Calvario Quiero Salve Entonces Usted Y Yo Podemos Decidir La Forma En Que Vamos A Vivir O Vivimos En La Carne O Vivimos En El Espíritu Y Usted Me Dirá Hermano Fernando ¿Y Cómo Sé Yo Si Vivo En La Carne O Si Vivo En El Espíritu Muy Sencillo La Biblia Dice Que Manifiestas Son Las Sobras De La Carne Es Es Una Manera De Uno Saber Cómo Está Viviendo ¿Cuáles Son Las Sobras De La Carne El Adulterio ¿Cuáles Son Las Sobras De La Carne La Fornicación ¿Cuáles Son Las Sobras De La Carne La Inmundicia La 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 Y Si Usted Mira Todo Esto Esto Es Lo Que Promueve La Pornografía La Pornografía Promueve El Adulterio La Fornicación La Inmundicia Y La 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 Men La 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 Carne Así De Sencillo Si Las Envidias Son obra De La Carne Odiar Al Hermano O sea Los Homicidios Porque El Que A Su Hermano Es Homicida Las Orgías Ah, oiga, los pleitos, obra de la carne, los celos, obra de la carne, las iras, obra de la carne, las contiendas, obra de la carne, las disensiones, obra de la carne. Entonces, la Biblia sí es muy clara para decirnos cómo es la vida de alguien que ha decidido vivir en la carne. Pero aquí no estamos para otra cosa que para tomar la mejor decisión, la mejor decisión suya y mía, porque esto no es para ustedes solamente, esto es para mí también. La mejor decisión que yo puedo tomar hoy es vivir en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien dijo que en el corazón del hombre, es una figura literaria, en el corazón del hombre hay un trono, en todo corazón del hombre hay un trono. Y en ese trono solo hay lugar para uno, en ese trono no caben dos, para uno. Y dependiendo de quien esté sentado en el trono, así es la vida de la persona. ¿Quiénes se pueden sentar en el trono? En el trono se puede sentar Fernando López. Y si Fernando López se siente en el trono, la vida de Fernando será una vida en la carne. Pero si en el trono del corazón de Fernando López está sentado, no el yo, sino el gran yo soy, la vida de Fernando López será diferente. Entonces, a veces lo que necesitamos no es tan complicado. Lo que necesitamos hacer es bajarnos del trono y darle lugar al que se merece ese lugar. Se llama Jesucristo. Entonces, cuando Cristo está sentado en el trono, el gran yo soy, se puede decir que la vida del creyente es la vida en el espíritu. Mire, la única, el único estilo de vida cristiano, el único, no hay otro, es aquel en el que Cristo tiene todo el señorío. Lo demás es un parecido a la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. Es decir, que la vida cristiana auténtica se da cuando Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Fíjense que Pablo dijo, y yo cito a Pablo, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Fíjense que él, en este versículo, está diciendo que ya no es el yo el que está sentado en su corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la única manera de desplazar las obras de la carne, es vivir en el espíritu. Y cuando usted vive en el espíritu, usted da fruto del espíritu. Dice que la Biblia no habla del fruto nuestro, habla del fruto del espíritu. ¿Y cómo sabemos que una persona da fruto? ¿Cuáles son las características de una persona que da fruto? Número uno es una persona amorosa. Número dos es una persona gozosa. Número tres es una persona pacificadora. Número cuatro es una persona paciente. Número cinco es una persona bondadosa. Número seis es una persona benigna. Número, ¿qué? Siete. Es una persona mansa. Número ocho es una persona fiel. Y número nueve es una persona que se controla a sí misma. Entonces, ese no es el fruto nuestro. Aquí no hay lugar para enorgullecernos. Aquí el único que merece la gloria se llama Jesucristo. Lo que hace el Señor es sustituirnos. Cuando Él fue a la cruz, nos sustituyó porque debíamos estar nosotros en la cruz. Pero Él fue por nosotros. Y para llevar la vida cristiana y la vida en el espíritu, Él también nos sustituye. Él lo hace por nosotros. Por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo. Pero no por mis fuerzas. Todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo es el que me fortalece. La fuerza de esta iglesia y la fuerza de esta juventud no está en la juventud. Está en Cristo. Interesante eso. Entonces, sustituye el Señor. Cuando nosotros nos sustituye. Cuando nosotros nos identificamos con su muerte, somos perdonados. Y cuando nos identificamos con su resurrección, somos victoriosos. Entonces, aquí no se trata solamente de que seamos perdonados. Aquí se trata también de que seamos victoriosos. Usted me preguntará, ¿será posible para alguien vivir la experiencia del perdón y que a la vez no pueda vivir en victoria? Y yo le digo, es posible. Porque hay muchos jóvenes en la iglesia a los que Dios ha perdonado. Pero no viven en victoria. Y aquí se trata no solamente de ser perdonados. Aquí se trata también de vivir en victoria. Entonces, yo puedo ser perdonado, pero a la vez me puede dominar el pecado. La Biblia dice, despojémonos de todo peso. ¿Y cuál es el peor peso? El pecado que nos ha cedido. Porque, hermano, cuando uno está en pecado, uno siente un peso. No sé si usted experimentó eso. ¿Cierto? Es un peso. Y cuando uno, el Señor lo perdona, uno se siente livianito. Sí. Entonces, esa experiencia que hemos vivido, porque nosotros le hemos fallado al Señor muchas veces. Pero el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Si Él no fuera el Señor de las segundas oportunidades, este salón estaría desocupado. No habría ni predicador. No habría predicado. Pero aquí estamos, porque el Señor nos ha dado segundas oportunidades. Entonces, al joven perdonado, al joven redimido, le queda un problema. Y yo le digo, no solamente al joven, perdonado y al joven redimido, al anciano perdonado y al anciano redimido, le queda un problema. ¿Cuál es el problema? Su naturaleza débil. Pablo la llama naturaleza pecaminosa. Así la llama Pablo. Y resulta que esa naturaleza pecaminosa va con uno al culto. duerme con uno, desayuna con uno, almuerza con uno, va al trabajo con uno, va a la universidad con uno, lo acompaña a uno las 24 horas al día. Y el problema y el tratamiento para esa naturaleza débil, naturaleza caída o naturaleza pecaminosa, no se arregla con el perdón. Se necesita ser liberado del pecado. Entonces, la única manera de vencer esa naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa es como una fuerza que nos lleva hacia abajo. ¿Sabe cómo la llama Pablo? La ley del del pecado. Así la llama él, ¿cierto? La ley del pecado y de la muerte nos lleva hacia abajo. La naturaleza débil de nosotros, inclinados a hacer lo malo. Eso está en todo ser humano, en el miembro del consistorio, en el directivo distrital, en el presidente de los jóvenes, en el tesorero, bueno, el finanzas es que se llama ahora, todos. Pero hay otra ley que anula esa ley del pecado y de la muerte. ¿Y sabe cómo se llama esa ley? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la gravedad nos tiene los pies en la tierra. Esa es una fuerza, una ley, la ley de la gravedad. Pero usted puede vencer esa ley. ¿Sabe que yo vencí esa ley para venir acá? Y para vencer la ley de la gravedad me compré un boleto de avión en Avianca. Me subí al avión y resulta que ese avión tiene un motor tan potente que hizo que los 150 pasajeros que íbamos ahí venciéramos la ley de la gravedad. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Lo único que hice fue subirme y sentarme. Lo demás lo hizo el avión. Así es la vida en el espíritu. La ley de la gravedad le pone a usted los pies en la tierra pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido esa ley de la gravedad. Y es interesante eso de que yo no tuve que hacer ningún esfuerzo porque hay jóvenes esforzándose por vivir en el espíritu pero para vivir en el espíritu no hay que esforzarse para vivir en el espíritu hay que subirse al avión. Usted me está entendiendo la analogía ¿cierto? Y nosotros podemos vencer la ley de la gravedad porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí entonces eso es lo que la Biblia llama vida en abundancia el ladrón vino para qué matar robar y destruir pero yo he venido dijo Jesús para que tengan vida y no cualquier vida vida en abundancia la vida en el espíritu es la vida en abundancia hay personas que tienen vida hablando de jóvenes creyentes pero que les hace falta vida en abundancia alguien habló de los gladiadores romanos no sé si ustedes han visto esas series que aparecen por esos canales educativos históricos que hablan de los tiempos de los césares y de lo que sucedía en los circos romanos llevaban gladiadores y un gladiador se enfrentaba a otro gladiador y el que dominaba al otro gladiador le ponía la espada en el pecho y miraba hacia el lugar donde estaba el rey y el rey ponía el dedo así o ponía el dedo así si ponía el dedo así se salvaba el gladiador vencido y si ponía el dedo hacia abajo perdido el gladiador vencido entonces en los circos romanos siempre había un vencedor y un vencido y nosotros valga la comparación tenemos dos gladiadores en la carne y el del espíritu y el que usted alimente más ese va a ganar la batalla si usted alimenta el gladiador de la carne con programas con películas que estimulan que estimulan la carne el día que se enfrenten esos dos gladiadores el que usted alimentó más ese va a ser el vencedor pero si usted alimenta el otro gladiador con la lectura de la palabra con la búsqueda de Dios el día que se encuentren esos dos gladiadores ese va a resultar victorioso la vida del joven cristiano la vida del joven cristiano no debe ser un círculo vicioso y usted me dirá hermano Fernando que quiere decir cuando habla de círculo vicioso le voy a decir que quiero decir círculo vicioso es peco me arrepiento peco me arrepiento peco y me arrepiento y siempre peco en lo mismo y yo he dicho lo siguiente yo he dicho lo siguiente yo he dicho lo siguiente si yo salgo de mi casa y me tropiezo con una piedra al salir de mi casa hoy y mañana vuelvo a salir de mi casa y me vuelvo a tropezar con la misma piedra y pasado mañana salgo de mi casa y me vuelvo a tropezar con la misma piedra y la semana siguiente salgo de mi casa y me vuelvo a tropezar con la misma piedra usted que piensa de mí no puede ser que un joven cristiano se esté tropezando con la misma piedra no puede ser entonces no podemos entrar en el círculo vicioso me tropiezo y pido perdón y entonces que tengo que hacer quitar la piedra y quitar la piedra es la vida en el espíritu entonces el perdón de los pecados no soluciona el problema lo que soluciona el problema es la vida en el espíritu entonces no es que el yo desaparezca es que el yo es subyugado por la ley del espíritu de vida entonces la única manera de vivir en el espíritu es sub crucificando el yo con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo se crucificó el yo cierto ahora cristo vive en mí entonces gracias hermano me permite me tomo un sorbito de tinto a tomar entonces seguimos preguntándonos porque yo les dije que no solamente queríamos hablar del qué sino de qué del cómo entonces les voy a dar una clave se llama así una clave mnemotécnica cuando digo mnemotécnica es una estrategia para no olvidar entonces les voy a hablar de las P de la vida en el espíritu la letra P de la vida en el espíritu entonces cómo vivir en el espíritu cuál es la primer P la primer P es la de un verbo que se llama o lo enuncio aquí delante de todos ustedes el primer verbo es permitir permitir cuando yo digo permitir es darle lugar a que sea el Señor el que gobierne el timón de mi vida como era que cantábamos hermanos yo quiero que gobiernes mi vida usted y yo tenemos que darle el control a Dios aquí el control no podemos manejarlo nosotros aquí el control lo tiene que manejar Dios entonces lo primero que usted tiene que hacer es permitirle al Señor tomar el control permitirle al Señor tomar el control sabe que nosotros elaboramos una enseñanza que titulamos el Señorío de Cristo así la titulamos una de las cosas esenciales que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el Señorío de Cristo sabe que nuestra pareja de tatara 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 abuelos Adán y Eva nuestra tatarabuela y nuestro tatarabuelo Adán lo primero que hicieron y eso fue lo que los hizo caer fue desconocer el Señorío de Cristo y usted dirá hermano y donde saca eso mire es que el argumento de la serpiente fue este des mintió a Dios es decir le dijo al a la pareja no Dios les ha mentido a ustedes ustedes no van a morir sino que es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Dios en otras palabras ustedes van a ser los señores de su vida y la vida del hombre bajo el señorío del hombre ha sido un fracaso por eso es que la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre pero bendito el hombre que confía en Dios sabe que los ángeles que anunciaron el nacimiento del señor Jesús reconocieron el señorío de él os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor cuando Pedro predicó el primer sermón en Hechos 2 ese sermón era un sermón completo con introducción con desarrollo y con aplicación como un avión que despega vuela y aterriza Pedro despegó voló y aterrizó pero como aterrizó su sermón él dijo este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo y eso fue que lo que hizo que ellos preguntaran y que haremos eso arrancó en ellos la pregunta que haremos bueno bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el señorío de Cristo y Pablo dijo esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesucristo es el y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos cuál es el resultado será salvo a quien estamos esperando que regrese de nuevo al señor recibiremos al señor en el aire y estaremos siempre con el señor entonces el señorío de Cristo lo reconoció el centurión solamente di la palabra y mi siervo sanará lo reconoció María engrandece mi alma al señor entonces lo primero que hay que es darle a él las riendas cuando usted vaya a tomar una decisión consúltelo a quien a Dios a través de que de su palabra mira si lo que usted va a hacer es edificante mira si lo que vas a hacer es conveniente y mira si lo que vas a hacer no te domina es la triple prueba de la edificación de la conveniencia conveniencia perdón y de la dominación pásalo por el filtro de la palabra dale al señor la rienda el control el timón de tu vida yo he visto en los automóviles una calcomanía que dice Jesús Jesús es mi copiloto y en la iglesia él no es el copiloto en esta iglesia él es el piloto entonces cuál es el primer verbo permitir que él tome el control yo me confieso ante ustedes yo no hago ningún negocio sin antes consultarlo con el señor y los creyentes casi siempre vienen al pastor a que les arregle el problema y cuál fue el problema que no consultaron es el primer problema entonces el primer verbo ¿cuál es? permitir primer segundo verbo permanecer permanecer ¿cómo fue que el señor le enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 15 a través de una metáfora yo soy la vid y ustedes son los pampanos que buena figura ¿cierto? ¿y qué fue lo que más enfatizó el señor? permanecer en mí y yo en vosotros porque separados de mí oiga tremendo es una frase excluyente nada es nada y esa es una una clave de la vida cristiana usted y yo lo que tenemos es que permanecer si la rama permanece en el árbol la rama da fruto si la rama la cortan del árbol la rama no da fruto y lo que corta la rama del árbol es el pecado entonces lo primero que hay que hacer para solucionar el problema del fruto es que la rama está injertada en el árbol y yo le pregunto ¿qué esfuerzo tiene que hacer una rama del árbol de naranjas para producir naranjas? ninguno ¿por qué las produce? porque está en el árbol de naranjas jóvenes jóvenes del distrito 30 ustedes son las ramas Jesucristo es el árbol si usted quiere dar fruto permanezca no haga otra cosa permanezca permanezca entonces ¿cuál es la segunda P? permanecer ¿y cuál es la primer P? bueno me falta una P ¿cierto? me falta una P ¿y cuál será la la tercer P ¿cuál creen ustedes que es la tercer P? ¿cuál esa figura del injerto está muy apropiada ¿cierto? porque nosotros estábamos en el árbol equivocado estábamos en otro árbol pero gracias al Señor que él nos injertó y ahora estamos en el nuevo árbol estamos en el árbol de la vida y porque estamos en el árbol de la vida es que damos fruto los tengo intrigados con la siguiente P ¿cierto? oiga la siguiente P es presentar ¿cómo es que dice Romanos capítulo 12 así que os ruego hermano por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo fíjense que aquí hay una palabrita que pasamos por alto sacrificio vivo sacrificio implica muerte y vivo implica resurrección decir nosotros somos muertos que ahora vivimos estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero él nos dio vida juntamente con él y juntamente con él nos resucitó bendito sea el nombre de sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro verdadero culto entonces debemos de presentar nuestras vidas todo lo que somos y cuando la debemos de presentar hoy mañana pasado mañana las 24 horas al día porque nosotros no estamos en la presencia del Señor nosotros vivimos en la presencia del Señor pasaprita y usted me dirá y como así que diferencia hay entre estar y vivir bueno que estar denota temporalidad pero vivir denota permanencia no es lo mismo que usted le diga a su novia o a su esposa que está fea porque si le dice que está fea ella se arregla pero si le dice que es fea ya no tiene arreglo entonces aquí no se trata de estar aquí se trata de ser y el Señor le dio mucho énfasis al ser vosotros sois la luz del mundo y como somos la luz alumbramos usted no tiene que esforzarse por alumbrar usted sea luz a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de que ser vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios eso es lo que somos ahora para que para que anunciéis eso es lo que hacemos la anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable nosotros somos vamos a ser premiados por lo que hacemos pero somos salvos por lo que somos eso se llama salvación y galardón el galardón es por lo que usted hace pero la salvación no es por lo que usted hace la salvación es por lo que usted es el reto de todo joven cristiano es conciliar lo que es con lo que hace porque si no concilia lo que es con lo que hace están problemas y yo también el que sabe hacerlo bueno y no lo hace que dice la biblia es pecado y el que vive en la carne está en pecado pero el que vive en el espíritu está en paz con dios entonces el tiempo se me acabó y esta ponencia también pero sólo les quiero decir a estos jóvenes tomemos la decisión la mejor decisión es vivir en el espíritu y como vivo en el espíritu permitiendo permaneciendo y presentando se las conjugue en gerundio y usted me dirá y para que las conjugó en gerundio es que el gerundio es una forma verbal que indica que la acción comenzó está en proceso y no ha terminado enseñándonos dice la carta de Pablo a Tito enseñándonos gerundio que renunciando gerundio a la impiedad a los deseos mundanos vivamos en este presente siglo sobria justa piadosamente aguardando gerundio la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo